Esta es la radio HDB Radio, motherfucker. Hoy yo quiero hacerte sentir como nunca te has sentido, no importa que sea prohibido, miénteme a tu marido. Hoy yo quiero tenerte, quiero meterte, darte candela hasta que se queme, sabes como soy, se como tu eres, cuando estas bellacas tremas pareces, ves que tu quieres bellaje muy intenso, no sabes como me pones con esos movimientos. El premio lo mereces, esto no es pa' casarse ni pa' quererse, tu me gustas pero tu por tu lado y yo por el mío.